Conmigo, yo me casaré contigo, porque yo te quedo conmigo Porque tienes que llorar conmigo, conmigo, conmigo Que vienes chiquitón, que vienes chiquitón, que vienes chiquitón Que vienes chiquitón, que vienes chiquitón, que vienes chiquitón Que vienes chiquitón, que vienes chiquitón, que vienes chiquitón 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 El frito, abuela, que le a lo inscrito, me he inscrito, le cuento a loco. El frito, abuela, que le a lo inscrito, le cuento a loco. El frito, abuela, que le a lo inscrito, le cuento 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 a lo inscrito, le No me quema lo que brindo, yo te cantaré contigo Pa' mí, a 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 mí